Y acá se viene el combate del siglo Si señores y señores Un Venusaur en nivel 6 con 100 contra un Contra un cáncer y gero Cadáver en nivel 43 Esta va a ser la troleada del siglo A ver, vamos a ponerle a este Y si, yo me encanta porque me molesta en cambiar los Pokémon Viste al pedo Pero ya que estamos, vamos a ver que tal Y nuestro amigo Machap, Machap, no se como se llama Ah si, Machap es Que no se, lo gané hace como 15 meses Y que además lo probé, así que vamos a ver Machap, si ganás a todos estos desgraciados Nivel 100, te hago una estatua Te hago la estatua La estatua, te pongo en la portada Del canal, viste, el Dios Machap Te voy a poner, si ganás, por las dudas Ahora le saco a Machap Y si tengo un poquito de suerte, un poquito, una pizca De suerte, no, no voy a tener suerte O sea, es fuego con otra planta, me lo como vivo Pero es lo más rápido que yo, así que listo A la mierda, Machap, y chao Mi orgullo, mi vida, mi todo Humillado en mi propio canal De YouTube, es tremendo esto No se puede vivir así Dios mío Qué desgracia ¡Hola señores y señores! Bienvenidos a un nuevo competidor de SEMA Cooperativo Indy Y si, continuamos con esto Que es la fornia del siglo Con la gente que me encontré en el video pasado Que estuvimos grabando Los Stugger Grabando yo a ellos Porque no quería que pelear yo Quería que yo los grabara Peleando a ellos Y yo no lo hacía nada, viste Es tremendo esto Es tremendo esta gente Así que nada ¿Qué pasó hoy? Esta es la segunda parte Que la vi un montón con los pibes Y ahora es el momento En que me invitan a pelear a mí Es el momento de pasar vergüenza Y bueno En el video pasado estuvieron Schwer Alice Blass Y Pony G Creo Pony G Creo que se llama Pony G en este video no va a estar Porque se fue Se fue después del combate anterior Que tuvimos Así que nada Hoy Bueno Ahora voy a pelear con Alice Blass Y con Schwer Así que nada Espero que lo disfruten Si no entienden de nada Miren el video anterior Que los voy a dejar en la descripción O en algún lado O al final del video Seguramente va a estar Así que nada Disfruten el video Nada Vamos Solo estoy yo Parece que nuestro amigo Schwer Anda enamorado Alice ¿Eres chica? Porque Es muy raro Esto de la gente de acá Se pone el nombre de chica Y son chicos Y cuando se pone el nombre de chicos Son chicas Es una cosa muy rara Lo de esta gente de acá Es para pensar Ojo al piojo Y no lo estoy diciendo Joda Es verdad No sé Les dejo esa por las dudas Si me dice Ah por las dudas Que mona estás Suerte de retodo combate Bueno dale Sonamos Acá entra se mate Acá entra se mate Y acá se viene El combate del siglo Si señor Si señores Un Venusar En nivel 6 Con 100 Contra un cáncer Y giro Cadáver En nivel 43 Esta va a ser La troleada del siglo Por la duda Esta va a ser La troleada del siglo Estoy tan acostumbrado A perder En la vida Es tremendo En la vida real Y en la vida Y en la vida De los videojuegos Siempre pierdo Es tremendo Mirá Oh dios mio Que desgraciado A ver Vamos a ponerle A este Y si Yo me Me molesta En cambiar Los pokémon Viste al pedo Pero ya que estamos Vamos a ver Que tal Es nuestro amigo Machap Machap No sé como se llama Ah si Machap Es que no sé Lo gané Hace como 15 meses Y que además Lo probé Así que vamos a ver Machap Si ganas A todos estos Degraciado Nivel 100 Te hago una estatua Te hago la estatua Te pongo en la portada Del canal Viste El dios Machap Te voy a poner Si ganas Es por las dudas Sumisión Que se yo Que es todo esto Dale por las dudas Le está cambiando Los pokémon Que es esto Le está pegando Esto o no le está Ah por las dudas Viste Como me está Boludeando Le voy a decir Alice Que te caiga A palo Desgraciado Te gana Te gana Multisema Por lo maniaba En esa latito Que quiero escuchar Esa cabrón Y yo Y yo voy Y le saco Un psíquico Contralucha Tremendo lo mío Y yo hago Premolición No sé Soy un tarado Con razón No le hacía nada Si estoy atacando Con prevención Nada Si se impera Es tremendo Si sacaron Mejores pokémon Del mundo No te va a servir De nada Bueno Vamos a sacarle Sacudirle un desenrollar Y durar Hasta donde durar Listo A la mierda Claro Ah porque es normal Creo que Uy yo le saco Estoy sacando Los peores poké Viste Psíquico Contra lucha Tierra Contralucha Normal Contralucha Es tremendo Esto Es tremendo Ya está Desgraciado Sabes la pateadura Que te voy a dar Desgraciado Y acá está señores El último pokémon De la noche Golpe crítico A la mierda El Jaime Molí Me ganó Todos los pichos Nivel 100 Qué desgraciado Esta gente No sabe qué hacer Con su vida Por las dudas Esta gente No sabe qué hacer Con su vida Algo muy parecido Conmigo Viste Que estoy pelotudeando Y festejando Lo que hacen Todo esto Viste Pero bueno Es así Es así la joda Bueno gente Saludo final al vídeo Muchas gracias Por ¿Qué dice? Alice Blatter No Déjame de joder No me troné Más Desgraciados Yo tengo nivel bajo Me dice Alice Sí seguro Mirá Y me está mostrando Los pokémons que tienen Nivel Gengar 56 Me va a pegar El peludo del siglo Viste Pero dale Ya que estamos Bueno Ahora sí Último pelea Contra Alice Y se nos fue Poenix Sí Yo recién me doy cuenta Me sacó Angengar de primero Qué desgraciado que es Ya sabía Ya sabía Buena sombra Listo Cadabra Hasta luego Qué desgraciados Y sí Ya me conocía Toda la estrategia Y yo voy Y le saco Un coso Un Un No Soy un tarado Golpe crítico ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo Bueno Ya está el turno Ya perdí el combate Ya no tengo más nada que hacer Así que lo único que vamos a hacer Vamos a echarle un Vamos a tratar No Yo encima voy a tratar De envenenar a Gengar ¿Viste? No Si ya Ni con claridad pienso ¿Viste? Y Alice Black Está pegándolo A la paliza Multisemanda Esto es tremendo No se puede creer Mamá Recinto un ataque Me va Me va a pegar El peludo De la vida Con coso Acá tengo Rayo confuso ¿Qué puedo hacer Contra 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 Gengar? No sé Qué puedo hacer Contra Gengar No sé Le sacaría coso Pero la verdad Esto es un peludo Algo Me está pegando Gengar rule Y listo Dejémonos de joder Sacamos un desenrollar Que probablemente No le haga nada Mirá El único que se está aguantando Un ataque de Gengar Ya veo que El último Pokémon Que me queda Es el único Que le puede ganar A Gengar Es tremendo Y bueno Alice Black Sacó otro Pokémon Sacó al Gengar Porque ya se le estaba Pudiendo la joda Y me sacó uno De planta Y listo Chao A la mierda Coso Ahora le saco a Mamá Dice Tengo un poquito De suerte Un poquito Una pizca De suerte No, no voy a tener suerte O sea Es fuego con otra planta Me lo como vivo Pero es más rápido que yo Así que listo A la mierda Magma Y chao Mi orgullo Mi vida Mi todo Humillado En mi propio canal De YouTube Es tremendo esto No se puede vivir así Dios mío Qué desgracia Qué desgracia che No puedo ganar nada Ni en Rising Thunder Ni en Rocks League Ni en PokeMMO No gano nada Nada de nada Bueno gente Gracias por grabar conmigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias por grabar conmigo Saludaría a Poenix Pero se me fue Así que saludo Poenix Si ves el video Miralo No se si lo irá a ver Así que nada Creo que vas a perder a Liz Ese tío Pero porque es level Ten cuidado El pro Multishima Qué se yo Me están boludeando mal acá Viste Todo el mundo me boludea Me trolea Es tremendo esto Es tremendo Chau Despídense de sus cuentas Linces Qué es No entendí ese comentario Por las dudas Para despedirnos Qué picardía Qué está diciendo Esta gente Ya está Toda Ya está Toda esta gente Está loca Por las dudas Por las dudas Esto es normal acá Les haremos un baile sensual Esa es muy buena Esa es muy buena Sí Bueno señoras y señores Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que Espero poder subir video Seguir subiendo video Con toda esta gente Tremendo esto Hay que pasar el rato Hay que boludear Así que nada gente Si les gustó el video Comenten Si no les gustó Comenten también Pero comenten bien Adecuadamente Si les gustan Los videojuegos independientes Suscríbanse Porque este canal Va sobre eso Sobre videojuegos independientes Como esta Esta belleza Que es PokeMMO Que lo adoro Lo quiero Lo amo Mua Nos estamos viendo Señores y señores En el siguiente cooperativo Indie Y miren estos payasos Saludos Shrek Saludos Alice Blas Saludos PonyJS No me acuerdo Cómo se llama Los quiero Hasta luego Ya que tenemos La pelea más emocionante Del universo Arkan Nananai Versus Venus Venus Que se yo Cómo es Y esperando al otro jugador 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 Y Y Y Y Hace su jugada Cambia de Bulbasaur Ah no Van Venus Contra Isaac Y sacó al Chaisar Y que se yo